Ayer por la tarde se filtró el documento completo de la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra, entre otros, el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Bedegaray, exsecretario de Hacienda y muchos otros más funcionarios. Se menciona en este documento de 63 páginas, que incluye testimonios y documentos, casos de corrupción, entre ellos los de la empresa brasileña Odebrecht, la empresa Etileno 21 y presuntos casos de soborno a legisladores de las dos cámaras en el Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cuando Emilio Lozoya era director de Pemex. Salieron a relucir en la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República los nombres de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. También se menciona en su denuncia a los excandidatos presidenciales, Ricardo Anaya, José Antonio Mid, que son mencionados en la denuncia. Uno fue excandidato a la presidencia, pero fue funcionario con Calderón y después con Peña Nieto, como secretario de Energía y después como secretario de Hacienda. Y en el caso de José Antonio Anaya, pues él fue director del IMSS y también fue después director de Petróleos Mexicanos con Peña Nieto. Ya le decía, es una denuncia de 63 páginas que se supone, se supone estaba en resguardo de la Fiscalía General de la República y que tratándose de un tema, de una denuncia que da origen a dos procesos legales que están judicializados, es decir, que están desahogándose en un juzgado, se supone este documento tuvo o tendría que haber estado bajo resguardo y por ninguna razón y de ningún motivo, y por ningún motivo, salvo las partes interesadas, tuvo que haberse filtrado. Pero se filtró. En el escrito se afirma que el primer acercamiento entre Peña Nieto, por ejemplo, en el caso concreto de Peña Nieto, y la firma constructora Odebrecht habría ocurrido en Brasil. Le tengo que decir que el documento de 63 páginas está escrito o redactado o presentada la narrativa de una forma cronológica y por capítulos. Es decir, está el capítulo Odebrecht. Odebrecht antes de las elecciones y las elecciones del 2012. Odebrecht después de las elecciones y los sobornos y el dinero que llegó de la empresa brasileña para que el gobierno de Peña Nieto, presuntamente, hubiera pagado sobornos a ex legisladores de oposición, básicamente, para que dieran votos a favor de la reforma energética, entre otras cosas. Está el tema de etileno 21. Está el tema de agronitrogenados. Está el tema de las presuntas relaciones de corrupción en los que habrían estado involucrados el presidente Enrique Peña Nieto y los obsequios que le habrían dado algunos exmandatarios, como Javier Duarte, quien presuntamente le regaló un Ferrari. Está otro capítulo de Carlos Salinas de Gortari, en el que presuntamente era una especie de gestor de las empresas de sus hijos en el sector petrolero. En fin, así están los capítulos de la denuncia, básicamente. Y en cada capítulo, Emilio Lozoya va ofreciendo, además de una narrativa, fechas, nombres, lugares, va ofreciendo o diciéndole a la Fiscalía General de la República, en tal, sobre tal caso, presentaré o presento, presentaré o presento un audio o un video o un recibo o un documento, etc. Básicamente, así es como está integrado el documento. Entonces, en una parte del documento, Emilio Lozoya dice que Enrique Peña Nieto tuvo un primer acercamiento con la empresa Odebrecht en Brasil y no aquí en México. Y eso comienza a ser ya clave para entender hacia dónde va la declaración de Emilio Lozoya, porque en otro momento se habría dicho fue Lozoya quien hizo el enlace y Peña Nieto no sabía nada. Y eso es involucrarlo directamente a su ex jefe, ex amigo, suponemos que es ex amigo, Enrique Peña Nieto, quien lo puso ahí al frente de Pemex a operar estas cosas. Bueno, hasta David López, vocero, ex vocero de la Presidencia de la República, el primer vocero de Enrique Peña Nieto salió mencionado en este tema. Dijo Lozoya también que hubo compra de votos para reformas estructurales a los legisladores. Recordar que en este tema de compra de sobornos están relacionados algunos gobernadores actuales que fueron ex legisladores en aquel momento. Está el actual gobernador de Tamaulipas y ex legislador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el actual gobernador panista de Querétaro, ex legislador de ese partido Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, también ex legislador, Jorge Luis Lavalle Mauri, también un ex legislador, todos ellos panistas. Están señalados también aquí Miguel Ángel Barbosa, hoy gobernador de Puebla por Morena, ex senador de la República por el PRD. Está señalado aquí también Ricardo Anaya Cortés, ex diputado federal del PAN, ex candidato a la Presidencia de la República por ese mismo partido. Bueno, en el caso de Ricardo Anaya, Lozoya asegura haberle dado 6 millones 800 mil pesos en agosto de 2014 en una reunión en la Cámara de Diputados, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, porque dijo Anaya quería ser gobernador de Querétaro. Y ya le digo, pues la lista es larga, está también en esta lista David Penchina, priista, está Ernesto Cordero, panista, José Antonio Amit Curibreña, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Carabeo Pengo, que fue quien apareció en el video recientemente expuesto, Lourdes Mendoza, la periodista Lourdes Mendoza fue señalada también en esta denuncia, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Son los nombres que hasta ahora destacan y que han sido mencionados en este documento que, pues, Emilio Lozoya, 63 páginas, le dice al gobierno federal de todo lo que se me acusa y de todo lo que yo vi, aquí está lo que sé y presentaré las pruebas correspondientes. Bueno, por supuesto ya hubo respuestas, algunos ya respondieron, otros han guardado silencio. Casi todos los señalados en la declaración de Emilio Lozoya, la mitad por lo menos ha tenido una respuesta, los que han guardado silencio hasta ahora, Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, no han dicho nada. Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de la República por el PAN, calificó las acusaciones en su contra de no solamente falsas, sino verdaderamente absurdas, dijo lo que no solamente le provocan repudio. Y es que dice el argumento de Ricardo Anaya, es que en agosto de 2014, cuando Lozoya, dice, le entregó dinero en la Cámara de Diputados, él ya no era diputado. Eso es básicamente el argumento de Ricardo Anaya. Este jueves, Ricardo Anaya lo dijo desde ayer, presentaría una denuncia, lo hizo en contra de Emilio Lozoya por daño moral. Por su parte, el otro mencionado en esta denuncia, el expresidente Felipe Calderón, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa hacer justicia, sino apela solamente al linchamiento político. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente panista calificó los señalamientos en su contra de acusaciones ridículas, acusó que hay un mal manejo, que hay un manejo ilegal y mediático del caso del exdirector de Pemex, y dijo que está siendo chantajeado con tener presa a su mamá, y López Obrador lo utiliza como instrumento de venganza política. Esa fue la postura de Calderón. Por su parte, el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, dijo que el criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, y no para acusar sin pruebas a quienes hicieron denuncias de ilícitos y ayudaron a que el caso de Lozoya fuera llevado a la justicia. José Antonio Meade dice, esto es lo que diré al respecto, esto es localizable si me quiere la fiscalía llamar, pero no va a abonar más, aseguró al escándalo mediático. José Antonio González Anaya, por su parte, exdirector de Pemex, el último director de Pemex al final de la administración de Peña Nieto, dijo que Emilio Lozoya pretende vengarse de quien lo denunció ante la PGR en enero de 2017, y es que en efecto fue José Antonio González Anaya quien presentó la denuncia en contra de Emilio Lozoya ante la entonces Procuraduría General de la República. Bien, pues básicamente estas son las denuncias que ha habido, las reacciones que ha habido sobre el tema hasta ahora. Gracias por ver el video.